Muy bien, ya dimos un pasito, entramos ya en el programa y justamente quiero presentarle a mis invitados de hoy, que tienen que ver justamente con el planteo del debate que queremos generar a propósito de las mutaciones que ha tenido la cumbia. A mi derecha lo tengo a Mario Leizamón, ex dueño de Escándalo, la disco donde Rodrigo interpretó los últimos temas de su vida, dueño también de la disco Hemisferio, en La Plata. Buenas noches. Buenas noches, Luisito. Dueño no, sino encargado. Encargado. Programador de Hemisferio Disco. Roberto Bertolo, músico, ex integrante de la banda Rodrigo, es así, ¿no? Así es. Buenas noches, placer, como siempre. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarlo. Te cambiaste el peinado, me parece. Me parece que has tenido unos cambios de más. Esta peluca, en realidad. Bueno, gracias por estar, Roberto. Gracias a vos por invitarlo. Estoy con Floppy Mazzaferri también. representante de artistas, de músicos, y una figura ya reconocida en los medios, ¿no? A propósito de tus visitas y de tus testimonios. Gracias por estar. Gracias, Luis. Gracias. Y, bueno, alguien que reaparece en la tele, ¿no? Porque estabas medio borrado, estabas medio perdido. No, no. ¿No? No. ¿No? No. De hecho, en tu programa, en Secreto Verdadero, estoy bastante seguido. Ah, bueno, pero eso en cuestiones de informes. ¿Aquí con nosotros presenciales es la primera vez o...? Presenciales es la primera vez, pero informes, sí. ¿Cuántas cumbias hay? Uh, una sola. En realidad, la música es una sola. El rubro musical puede ser que haya variaciones. Esto es como decir el fútbol. El fútbol es uno solo, la pelota es una sola. Después hay diferentes equipos de fútbol. Y la música, personalmente, para mí, creo que es una sola. La cumbia es una sola. Ahí, es decir, para vos, la cumbia villera es lo mismo que la cumbia tradicional o la cumbia 420. A ver, parece que si lo presentamos así es como que es toda una sola cosa. Me parece que la música popular, tropical, tiene diferencias, a ver, entre el acordeón, la guitarra, otro con más percusión, otro con menos percusión, con vientos. ¿Y las letras? ¿No hablamos de las letras? Ah, eso es otra cosa. ¿A dónde van dirigidas? ¿La gente que lo consume? Eso es otra cosa. Yo creo que sí. Obviamente, creo con todo mi corazón que la gente es la que elige, ¿no? Yo una vez escuché a Sandro que por qué lo elegían a él. Yo creo que esto es muy parecido a lo que él le dijo una vez. Entonces, a mí, como cantante, me siento a veces como un dueño de un puesto en la feria, ¿no? Y la gente pasa por la feria y elige el puesto que quiere. Y la cumbia tiene esas cosas, ¿no? Creo que la gente va por la vida o escuchando música y elige con acordeón, sin acordeón, con viento, sin viento. A ver, Mario, te quiero escuchar. Yo creo que la cumbia es la cumbia que lo sentimos todos. Lo que pasa es que van cambiando las épocas y van cambiando los ritmos. Y van cambiando el consumo. Es decir, una cumbia no te consume la misma barra que otra cumbia. Lo que sí, lo que dice Roberto, es que el tema de la cumbia villera marcó un antes y un después de nuestra cumbia, del acordeón, del santafesino, del cuarteto, de la cumbia marazul, de otro tipo, a Nueva Luna. Y ahí ya cambió. Cambió por las letras y cambió por el ritmo. Después, bueno, ahora viene esta cumbia. Coincido en esas cosas, pero también, y corréjame ustedes si tienen que decir, me parece que también hay distintos públicos, públicos y ejecutantes más pudientes, menos pudientes. Yo creo que la cumbia villera marcaba un fenómeno social que se estaba dando donde había temas y había música que muchas veces tenían que ver con el relato ilegal o fuera de la ley de los personajes que integraban esas letras. A diferencia de la cumbia, que a lo mejor le cantaba al amor, a la mujer. En cambio, la cumbia villera estaba direccionada hacia otro lugar. Y el público de uno y otro era diferente en cuanto al bolsillo y la cartera. Yo creo que es un cambio... Eso a partir del 2000. Del 2000 la cumbia ya empieza y empiezan a surgir todo este tipo de bandas que están ahora. ¿No es cierto? Ahora, ¿sería la cumbia o sería el mensaje que fue cambiando? Pero buscó con estación social. Bueno, pero forma parte de la cumbia. Si vos cambiás el mensaje, también estás cambiando la cumbia. Es decir, cuando, dígame, creo que el que cambia el curso de la cumbia para mí es Pablo Lescano. Bueno, eso quería apuntarte yo. No, no, no. Yo te quería apuntar esto. Yo te quería apuntar esto. No, al contrario. Quiero apuntarte esto, Luisito. Pablito Lescano estaba tocando la banda de Amar Azul. Nunca me voy a olvidar en la noche en Escándalo que él vio el público que teníamos nosotros. Al año apareció Laura, se te ve la tanga. Empezó con otro ritmo que no veníamos con ese ritmo. Con ese ritmo muy sensual. Y ahí marcó el ritmo de la cumbia villera. Perdón, pero para Laura se te ve la tanga nada que ver con las canciones que se hicieron después. No, no, pero te quiero decir que el ritmo fue distinto. Fue distinto a lo que veníamos. Siempre Pablo hizo un tipo de música y no fue tan explosivo con los otros grupos que salieron. Perdón, antes de Amarati arranca, que yo estaba en la misma oficina, de todos ellos. Nosotros estábamos con Grimo Lisi. El primero que arranca que hace el videoclip con nosotros con Vivo, por la mujer en la cancha de Chacarita, porque sos futbolero, yo soy de Chacarita, San Martín. En la cancha de Chacarita tenía talones de madera. Estaban guachín. Esa fue la primer banda para mí villera. Bueno, la fue la primera, perdón. Bueno, por eso. Y después el escano saca, en la misma oficina que estamos nosotros, de Grimo Lisi, saca Flor de Piedra, que es un poco pesado porque decía, vos sos un botón, le decían al policía. Para esa época fue fuerte. Ahí arranca, después sale Damas Grati. Si bien Flor de Piedra es un producto de Pablo, pero Pablo ahí todavía estaba fuera de escena. Pero nosotros vendíamos a Mar Azul. Y a Mar Azul la música que hacía, nada que ver a la que fue funcionando después. Exactamente. Siendo de que eran de la misma zona. Correcto. Yo siempre fui un cantante de música tropical, romántico. Pero en el año 97, me acuerdo que me vino una inspiración, no sé de dónde, y canté una canción, Andate Borracho, se llamaba. Bueno, pero eso se usaba. Digamos, lo más villero, entre comillas, de la movida tropical siempre fue el vino, el borracho, me tomo un licor, el borracho, tomaba el primer disco, quiero que me des una cerveza. Esas cosas, sí, siempre. La picardía con la mujer y hasta me tomo una cerveza. Perdón, más cuestionado que Pocho con el hijo de Cuca en su tiempo. Era picardía, bueno. Bueno, pero hoy en día la picardía es otra. O sea, las letras son otras. Pero también el empresario se presta a este tipo de música porque les negocio. De pronto les negocio al representante, no a vos como bolichero, porque los grupos estos no te llevan un público capaz de un consumidor, como te lo puede llevar la Nueva Luna u otros grupos. A ver, eso es importante. A ver, entre una cumbre y la otra, la villera era la que menos facturaba a nivel de consumo. Sí, a nivel de consumo, sí. Es decir, en la barra vos facturabas menos de caja. Porque esa gente ya venía con previa. Claro. En cambio, nosotros con el público... ¿La previa de la casa o la previa del club o la previa de la esquina debajo del farolito? La previa de la casa o de la esquina. O de la esquina. Y ya venía y entraba ahí. Pero realmente nosotros teníamos muchas familias. Entonces eso hacía diferenciar lo que era la cumbia villera. Por eso siempre programábamos, por ejemplo, Amar Azul, Pocho la Pantera, Gastón Aglizani, Roberto Almendrado y una cumbia villera. Es decir, no para taparlo, sino para que comparta el escenario. Y para que te facturara más en la caja. Exactamente. Se mezclaba. Hablaste de apología vos, Gastón. ¿Yo? Sí. No, que están hablando de las letras. Vos están muy dubitativos. En el corno se te dejaron medio nocauco. No, la suegra. Me dio la suegra. ¿Qué te pasa con lo de la suegra? Lo que pasa... No, lo que estaban hablando de las letras. Digo, que son cosas sociales que lamentablemente va a pasar. No es casualidad que el país está caer. Cuando están llamas salen también estas cosas culturales que están pasando. La verdad que es verdad que lo que cuentan es lo que pasa. A mí me preocupa un poco, me pasa siempre, que soy papá, tengo una de 7 años, y más me preocupa que soy más consciente cuando está rozando, sí o no, la apología. Hay grupos que, por ejemplo, cantan, no sé, no quiero nombrar ninguno, pero que están haciendo apología y yo, no sé, en la radio en Fespasión los he llevado a la radio y llevaban sus hijos que eran re careta, por suerte. Colegio privado, los chicos, vos si tomate mato, y de repente van al escenario y pum, le dan rosca, rosca a los pibes, que los pibes a veces de su casa no dejan de vernos como ídolos y quieren ser como somos nosotros. Entonces, eso sí me hace un poquito de ruido. Eso sí me hace ruido. Y elegante hoy, la aparición de elegante, la aparición de elegante, me da la bendición oficial en el sentido que, bueno, antes de las elecciones parecía como que había que cobijarlo porque arrastraba un montón de gente. ¿Es, digamos, un referente de lo que nos pasa socialmente? ¿Es un ídolo? ¿En qué categoría lo ubican? La sociedad está cada vez más agresiva últimamente y se nota, pero por demás. ¿Por qué la música no va a estar agresiva en sus letras si la sociedad está también totalmente agresiva? Hoy en día vas manejando un hombre o una mujer que te quiere matar porque no frenaste. Y culpame, culpame las pelotas. Imagínate si el tipo que escribe, si la sociedad está cada vez más agresiva por culpa de lo que sea, ¿cómo la música no va a estar más agresiva si cuenta la realidad? Después la apología es otra cosa. Pero que la música tiene que estar agresiva. Es decir, la sociedad, nosotros cada vez estamos más agresivos. ¿Cómo no va a estar, el deporte está más agresivo, la música está más agresiva? Yo creo que, con todo mi corazón, creo que al romperse las familias, yo vengo de una época donde la familia era sagrada, ¿no es cierto? Pero al romperse la familia comenzó a distorsionarse todo. A veces pensamos que nuestros hijos se pierden en los boliches, pero se pierden en casa. A veces pensamos, yo he pensado también, que la crianza de mis hijos iba a estar mejor en un mejor colegio. Pero si yo no los educo en casa, por más que yo los lleve a lugares buenos de estudio, entonces todo fue desenfocándose. Entonces, yo me acuerdo que en otros años no había tantos cartoneros, en otros años no había remisestruchos y todo comenzó a distorsionarse. Y, por supuesto, esto repercute también en la música, ¿no? Comienza a cambiar el mensaje. Pero es un negocio, es un negocio. Hoy me está pasando que volví después de tantos años a Hemisferio, la gente de 40 años que Gastón estuvo hace poco con nosotros, la mayoría de 30 años para arriba, y quiere consumir este tipo de música, porque no tiene lugar para donde ir a bailar, y no es precisamente la música villera, sino que es la música retro, la del 90, la que hemos hecho siempre. Y hoy nos pide que traigamos bandas, que traigamos bandas de la anterior, no la actual. Un cuarteto imperial de pronto, que es la música que le gusta a la gente grande. Mirá, nosotros que somos más o menos, somos todos de la misma generación, nos pusimos los mismos camarines siempre en la época 90, que para mí fue la sagrada, y por muchas décadas va a ser para mí la mejor. Estamos grandes ya, ¿eh? Estamos grandes, viste, me empecé a hablar de décadas, de años, esos años. Bueno, en esa época, mirá la diferencia, en esa época, los grupos también venían de asentamiento, muchos grupos de la moda tropical venían de villas, de asentamiento o de barrios humildes. Pero vos tenías que ver cómo se lustraban afuera los zapatitos para entrar al programa, el señor Roberto Fontana se los mandaba a lustrar, y todos se ponían, no sé, plusbel en esa época, perdón la marca, pero crema joven. Bueno, lo que quiero decir, que todos buscaban no hacerse los turros, sino al contrario. Brillar. El más turro quería ser parte de una clase social distinta. Y me acuerdo que Roberto Fontana nos mandaba a todos los programas de televisión, en una época moicano iba a todos los programas de televisión, tuvimos la suerte de ir, y nos decían decir, y decíamos, que digamos que no es cumbia, sino que era la movida tropical. Eso marcaba que queríamos dejar de ser discriminados y entrar en todas clases sociales, lo cual se logró, porque la música tropical de los 90 entró en todas las clases sociales. Yo tocaba en el dueño de la 0600. A ver, pero ¿estás diciendo como que la cumbia era marginal? Claro. Totalmente. Marginal y discriminada. Pero y la cumbia que canta el amor. Siempre lo fue, Luis. Siempre lo fue. Pero se trabajó mucho para eso, y cierro con esto, se trabajó mucho para lograr que la movida tropical crezca y creció a un nivel muy copado, que todas las clases sociales consumían nuestra música, y después una bisagra se foto a la mierda. Eso quiero decir. Mucho trabajo al pedo. Disculpenme, yo escuché a Enrique Maravilla cantar al patito, cuacuá, a la gallinita, corococó. Yo recuerdo que los primeros temas que impuso Enrique fueron esos, y no les veía nada. Con picardía. Y Pocho la Pantera lo mismo. Claro, como picardía. Después me parece que se agrió. Yo te voy a decir algo que, después de todo lo que dice Gastón y los chicos que están acá, yo te voy a decir algo. Toda mi vida me dediqué a ser de jockey. Nosotros teníamos para la fiesta, casamiento y cumpleaños, Carlitos Roland. ¿Quién fue Carlitos Roland el fundador del Cuarteto? Claro. Lo único que teníamos para el Cuarteto Imperial, los Wonko y Carlitos Roland. Eso es lo que teníamos para la fiesta de cumpleaños, casamiento, digamos, la cumbia, llamada cumbia. Después del 89 cuando apareció Ricky Maravilla, Adriano Los Negro, la bomba tucumana, Pocho la Pantera, Silvestre. Silvestre ha venido a ser yo con mi primer tropicarme. El primer baile tropical en la ciudad de Beriza. Entonces, ahí suplica. Alcides, ¿no entró en esa guardia? ¿Cómo? Alcides. Sí, entró después él. Después. Es decir, los pioneros de Ricky, Pocho, La Bomba. Sebastián. Después La Bomba. Sebastián en otro lado de Córdoba. Adriano Los Negro y Silvestre. Esos fueron los que comenzaron. Es así. Y no teníamos música para bailar en una fiesta, como hoy la tiene todo el mundo y pasa todo el mundo cumbia. Entonces, tuvimos que luchar contra eso, imponer. Y gracias a Fontana, gracias a Ser Antoni, tuvimos la difusión que necesitábamos los días sábados. Y así comenzó la movida tropical, como dice Gastón. Pero en ese tiempo no teníamos cumbia. Y aparecieron los negros. Era terrible. Pero bueno. Mirá, nosotros, ¿sabes lo que nos costaba armar las bandas? Eran los discos, ruta 7, ruta 3, ruta 9, pueblo por pueblo, dejando para que empiece a funcionar. Porque si no, no funcionaba. No funcionaba. La previa. Claro, hoy es diferente. Todo es distinto. Hoy es diferente. Y a medida que vos ibas haciendo la ruta, ya ibas levantando una gira.